La Asociación Cooperadora del Hospital Geriátrico Juana Francisca Cabral invita a la comunidad por décimo tercer año consecutivo a su tradicional chocolate patriótico que se llevará a cabo el jueves 25 de mayo en los salones de Victoria Plaza ubicado en Junín 765. El valor de la tarjeta es de 300 pesos y los interesados podrán contactarse con la presidente de la cooperadora cuyo teléfono figura al pie de la pantalla. Cabe destacar que los recaudados será destinado a la compra de insumos y equipamiento para el hospital de referencia. Será una tarde ideal para compartir un riquísimo chocolate con delicatessen, bailes típicos y a los que le sonría el azar y llevarse importantes premios.